Muchos hablan de la igualdad, arrasgan vestiguras por la igualdad. El concepto de la igualdad de los franceses, de la Revolución Francesa, tiene que ver con la igualdad, y falta el apellido, de oportunidades. ¿Y qué quiere decir igualdad de oportunidades? Vamos a un ejemplo. Llegó el tema del COVID, todos nos fuimos a trabajar a nuestras casas, y como ven, de repente el Internet en algunas personas anda guateando, y por lo tanto, y generalmente, la gente menor de ingreso no tiene ni siquiera un espacio físico en su casa para poder estar tranquilo, y con suerte se puede conectar uno a Internet, uno a un computador, y el resto de los niños, ¿qué pasó? Eso es desigualdad de oportunidades. ¿Y cómo se supera? Se hace una licitación, como Estado, para bajar al máximo el costo de Internet, y que el Internet debería ser un derecho básico. Y si es que no me dan cobertura distintas empresas, bueno, Elon Musk, ¿cómo estás? ¿Quieres poner, ya tienes los satélites y todo? ¿Nos puedes dar cobertura de Internet a todo Chile? Perfecto, el primer país con 100% Internet. Eso tiene que ser ya, porque así el niño puede vivir en un rincón de la isla Grande Chiloé, pero va a poder acceder al mundo, y el Internet hoy en día nos otorga grandes facilidades. ¿Qué otro gasto podemos transformar en inversión? El gasto en salud, como se hace cuando ya estás enfermo, cuando ya tienes cáncer, cuando ya tienes diabetes, es carísimo. Insisto con esto, es carísimo. Si tú haces salud preventiva, que, oye, por familia el Estado invierta, y por eso es una inversión, no un gasto, invierta en implementos biométricos automatizados, como una pesa que hoy en día tienen un costo completamente razonable, que no solamente te mide el peso, te mide la grasa, te mide distintos parámetros, y que eso con Big Data, oye, esta persona está aumentando, por favor vaya con la consulta con el doctor online, para poder venir y hacerle un tratamiento, ¿para qué? Porque, por ejemplo, el tema de la diabetes generalmente se da como consecuencia de los altos niveles de obesidad que tenemos en Chile. Nuestros niños están con niveles de obesidad completamente fuera de los parámetros normales, y eso es realmente condenar la salud, y no solamente un problema de salud, sino un problema económico, que estamos con un gran, gran gasto público. Entonces, tú puedes tener pesas automáticas, puedes tener, por ejemplo, yo tengo una cuerda que me mide todos los saltos de forma automática, incluso a la gente que haga ejercicio diariamente, que tenga buena alimentación, que tenga todo un sistema integrado de salud, y que vaya mejorando sus parámetros, bueno, que pague menos impuestos, porque finalmente, si es que yo estoy mejorando mi estado de salud, voy a hacer que el país gaste menos en salud, y esa es la salud preventiva que es lejos la más eficiente para sacar a Chile adelante. Entonces, transformando, en vez de estar con el gasto público, destinando, partir, bajar el presupuesto, solo a un 75% en gasto, 25% en inversión. Y la inversión finalmente es en los ciudadanos, en lo que hablaba de Internet, porque el Internet te permite trabajar, te permite hoy en día hacer todo, te permite, por ejemplo, aprender inglés, Duolingo. Mi hija hoy habla, tiene 14 años, y habla tres idiomas, y lo aprendió en Duolingo, que al final es como un juego, que tú estás viniendo, aprendiendo, aprendiendo, y más encima todo eso es medible. Entonces tú puedes, hoy en día hay saltos revolucionarios, pero para eso la primera capa es llegar con Internet al 100% del territorio nacional, y por eso, Elon Musk, por favor, vamos a estar en contacto, porque sin duda necesitamos a Tesla y todo lo que implica Tesla en Chile para poder desarrollar este país al máximo nivel.